Como Youtube, Watashi wa Eric Mokek 3. Hola a todos, Eric Mokek 3 por ver este video. Este es un especial de Trolleando Japoneses en Niko Niko versión 2.0, todo se pone mal. Pero si lo llame, o fail, o fail, o wrong, como lo quieran pronunciar. En fin, pues así lo llame porque estaba disponiéndome a hacer un video sobre trolleando japoneses, pero entré al streaming de una chica que, pues no sé la verdad por qué lo estaba streameando, pero se estaba peleando con su papá, se estaban aventando cosas, no sé si se estaban pegando, pero se oían gritos, se oían mentadas de madre. Y todo esto porque al parecer la chica quería andar con una persona, no sé si hombre o mujer, pero decía que ella lo amaba, ¿no? Y pues decía que su papá no conocía a esa persona, que por qué no la dejaba estar con él, con esa persona, etc. Y por eso se estaban peleando. De todos modos, pues aquí les dejo la grabación de ese día. De cuando estaba intentando grabar el trolleando japoneses. Solamente les voy a dejar el audio porque las imágenes están un poquito feas como para estar mostrándolas aquí en YouTube. En fin, pues eso es todo. Espero que les guste este especial de trolleando japoneses en Niko Niko. Se pone todo mal, o salió mal, o fail, como lo quieran llamar. En fin, pues vamos con este suceso. Hola a todos, Niko Niko, bienvenido a este nuevo video de trolleando japoneses en Niko Niko, la versión 2.0. Y puedes saber ahorita que se conecte mi Playstation. Bueno, creo que ya lo hice, pero no sé a dónde es. Ah, pues no me metí. ¿Dónde es que? A ver, digo, voy a agarrar mi consola. A ver, qué onda, ¿no? ¿Quién sabe de qué está hablando? Creo que está peleando con su papá y le está diciendo que él no lo conoce. O que no conoce a no sé qué. Dice que como sea, ella lo ama, ¿no? Yo creo que no le están prohibiendo salir con alguien. Pero se están agarrando bien gachón. ¿Qué onda con esto? Ah, y le ponen waré waré, que es el jajaja japonés, ¿no? Dice, no, no es nada gracioso. Dice, no, 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 no. Que buena putiza le esta metiendo Que mal plano, esto a mi me dolió ¿Qué? ¿Pero qué? No sé si está llorando o está gritando o está mentando a la madre de sus papás, no sé. No sé si está llorando o está gritando. No sé si está llorando o está gritando o está gritando o está gritando o está gritando. ¡Gracias!